Diccionario. Arroba diccionario. La colaboración, en un sentido general, se refiere al acto de trabajar de manera conjunta con otras personas o grupos para alcanzar un objetivo compartido. Implica la cooperación, el intercambio de ideas, conocimientos y recursos, y la coordinación de esfuerzos hacia una meta común. La colaboración es fundamental en muchos ámbitos, como en el trabajo, la ciencia, la educación o el arte, ya que permite combinar diversas perspectivas y habilidades, lo que suele resultar en soluciones más creativas y efectivas que las alcanzadas de manera individual.